La Red Nacional Académica de la Tecnología Avanzada, Renata, visitará la Fundación Universitaria de la Ariandina C de Valledupar el próximo 3 de octubre en el marco del X Congreso Internacional de Investigaciones Ariandino 2019 para compartir con la comunidad académica los beneficios y oportunidades de la Red para la Academia y la Investigación. Dentro de las actividades estará la conferencia La Transformación Digital en la Investigación de la Mano de la Intervención en el Quehacer Institucional a cargo de Mónica López, Gerente Académica de Renata espacio en que los miembros de los grupos de investigación de la institución podrán conocer el potencial de Renata Además, la comunidad académica de la institución tendrá la oportunidad de conocer las herramientas de colaboración Renata en el estanque estará ubicado en el segundo piso del Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo Allí los investigadores podrán experimentar el uso de fondos y socios Envío, Zoom, Videoconferencia, BC Expreso, Renata en Vivo y Edu Ruan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!